Logramos por fin activar el botón secreto de la casa nueva de Navidad en Brookhaven y aparece un extraño mensaje y estas luces se iluminan. ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblox.com, en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. ¡Empieza a ganar desde ahora con solo un clic! Así que visita todoroblox.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Estoy feliz de verte de nuevo! ¡Holi, yo soy Ani! ¡Y yo soy Dita! ¡Y bienvenidos a un nuevo video para mi canal! ¡Estamos en Brookhaven con chismecito fresco del bueno! ¡Empieza a dejar tu bonito y poderoso like! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No cuesta absolutamente nada! ¡Es gratis! ¡Apúyame en la tienda de Roblox usando mi código Anílica cuando compres Robuxitas o Premium! Desde tu teléfono o desde la compu, la PC. ¡Así es! Como saben, en el video de ayer les he mostrado que aquí detrás del árbol hay un secreto, pero un secreto que está muy bien guardadito. Misteriosamente, Wolfpack ha decidido, como buena costumbre de él, poner el mensaje de Felices Fiestas y Feliz Navidad muy oculto detrás de este árbol. Además de eso, noté algo muy extraño de este mensaje. Ahora mismo voy a poner la cama para que veamos y analicemos qué encontré aparte del mensaje. Otra cosa que podría ser importante para nuestra investigación de Agency. En el mensaje de Felices Fiestas y Feliz Navidad también se alcanza a ver un objeto con forma hexagonal. Y esto se me hace muy parecido a las cintas de película que se encuentran en otras zonas en donde podemos habilitar para poder tener escenas de la película que se encuentra en el cine. ¿No les parece sospechosa esta forma? A mí sí. Yo creo que este mensaje debemos activarlo de alguna forma con algo en el juego. Así que se me ocurrieron mil ideas, porque esto definitivamente es una nueva película, pero debemos abrirla porque por el momento está cerrada y no se puede dar click, como estoy mostrando ahora mismo. Así que puse manos a la obra e investigar y hacer un montón de cosas traviesas a ver si funcionaban. Y en eso descubrí otra cosa, un nuevo mensaje secreto en la nueva casa de Navidad. Estamos aquí en la casa especial, la casa número 22. Voy a poner la casa de Navidad, que es la última que se ha agregado, porque esta tiene muchos secretos. Aparte que me han dicho que pareciera un búnker esta parte de la casa que... Yo la veo muy normalita, no sé si tenga un búnker abajo o arriba, qué sé yo. Como sabemos, esta casa tiene distintos misterios. Uno de ellos es la habitación de arriba. Y en la parte de arriba tenemos una zona muy especial que si entramos ahora mismo podemos ver que está esto apagado, o sea, no está iluminado. Lo ven ahora mismo, estoy mostrando que esto no se encuentra con luz, como los otros o los demás, supongo. Bien, y también tenemos dos camas muy raras posicionadas aquí, como si era la cama de una mamá, una hija, un hijo, un papá, como sea. Y una mesa aquí, como una especie de búnker aquí en la parte de arriba de la casa con un montón de cajas, la caja fuerte. Y estas hojas misteriosas en blanco. Pues nada, descubrí un nuevo mensaje secreto que está en estas hojas y para activarlo debemos hacer lo siguiente. Ahora debemos bajar. Bueno, por lo menos tengo puesto en la escalera. Ok, bueno. En este caso también tenemos otro secreto que es un botón. Así es, que no sabíamos hasta el momento para qué funcionaba, pero en este video te voy a decir para qué funciona. Pues lo que tienes que hacer es muy sencillo, tienes que presionar el botón hasta que se ponga iluminado. Y después de eso vamos a ir a una de las zonas importantes de la investigación de Agency. Porque esto lo descubrí, saben, haciendo tantas cosas para poder activarlo y también poder ver el árbol, el mensaje. Pero creo que esto no está asociado. Ahora vamos a la zona de la iglesia y vamos a tocar la campana. Así es, de que a veces suponemos que no tiene nada que ver. Pero antes de tocar la campana quiero mostrar algo. Porque me di cuenta también de otra cosa de la iglesia antes de tocar la campana. Podemos notar que las luces de la misma, de la parte de arriba, uy, la puse arriba, están apagadas, ¿no? Vamos a poner aquí esto. Y ahora está como el techo iluminado de la iglesia y eso no estaba antes iluminado. Y si ponemos una cama y activamos primera persona, vemos que una parte de la iglesia está como iluminada raro, ¿no? Lo cual se me hace muy extraño porque eso no pasaba antes cuando te buggeabas. No se iluminaba esta zona de la iglesia y ahora sí se ilumina. ¿Lo ven esa gran luz que sale ahora? Ahora vamos a tocar la campana y vamos a ver si se ilumina porque según C, según B también se iluminaba un poco más. Ahora vamos de vuelta a la casa en donde aparece un nuevo mensaje después de que hemos activado eso. Sube aquí. Ay, Dios, no. Sí, Karen, espérate. Y aquí está el mensaje que aparece después de activarlo de esa forma. El mensaje secreto dice lo siguiente. El sonido se extiende por la ciudad. Una alarma para los que ven. Entrarás con una pieza de aquello que se dobla. Estaremos escondidos de los poderes fácticos. De los poderes, de los poderes. El sonido se expande por todo el pueblo. Por toda la ciudad, sí. ¿Eso será la campana, tal vez? Una alarma para todos aquellos que ven. La luz. ¿Vas a entrar con una pieza de aquello que se dobla? Eso no tengo ni idea. Y vamos a estar ocultos del poder que es. Ok, gracias, Wulgak, por otro mensaje raro. ¿Qué? O sea, solo puedo imaginarme la primera y la segunda parte. La primera y la segunda estrofa que puede ser una alarma o el sonido de la campana. Y luego a lo mejor una luz. Sí, pero las otras dos estrofas no tengo ni idea. Aquello que se dobla... Es muy raro. Aparte de eso, vamos a ir ahora al árbol para ver si hubo algún cambio en este después de haber activado el mensaje secreto. Y si eso activaba, entonces que el árbol nos mostrara por fin el código secreto que se encuentra en su interior. ¿Creen que funcione? Pues no sé, vamos a investigarlo. Y aquí ya estamos, de vuelta en el mensaje del árbol. Y como ven, no se activó la cinta que se encuentra allí del cine. Es muy extraño. Quiere decir que en todo el mapa hay otro mensaje en donde debemos encontrar una especie de botón para poder activar esta cinta y ver la otra película. Pero el mensaje, ¿qué opinan ustedes del nuevo mensaje que aparece en la casa? Así que veamos bien y analicemos este mensaje para ver qué pistas tenemos en todo el mapa. Así que es hora de investigar más. ¡Oh! Olvidé mencionar que esto también se activó. Esto se empezó a iluminar después de tocar las campanas de la iglesia. ¿No se las hace sospechoso? Así que es hora de poner manos a la obra e investigar más de estos mensajes. Además de investigar cada una de las zonas secretas de Agency en el mapa para ver si la campana y la luz activaba algo raro, aparentemente en este lugar no hace nada diferente. Vamos ahora mismo a la zona del hospital secreta para ver si encontramos alguna puerta o algo adicional que ha sido modificado en esta update. Y aparentemente todo está igual. Nada ha cambiado. ¿Qué es lo que debemos buscar para poder resolver por fin el misterio? Bueno, la respuesta está en un misterioso objeto que encontré hace unos días nuevo. ¿Para qué sirve y para qué funciona? Si te ha gustado mucho este video, déjale un bonito like y suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Ani. Y yo soy Titano. Apóyame en la tienda de Roblox. Usa no mi código Aniel y can comprar Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Te veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!